Continuamos entonces con la parte 2, la siguiente configuración. Nuestro sitio ya subimos, las dos páginas en realidad, el formulario y el mostrar, en el cual va a ejecutarse el método POS, ¿cierto? Para entregar un resultado. No podríamos hacer nada todavía porque no tenemos la base de datos, ¿cierto? Nos falta eso para poder hacer la inserción, pero ya tener la estructura de cómo sería un formulario sencillo, ¿cierto? Ya. Recordemos, ¿qué debemos hacer ahora? Ya que tengo creado en el servidor, subí el código fuente a una carpeta que se llama igual que el archivo local. Lo que viene ahora es crear el sitio virtual, ¿cierto? La segunda parte. Ahí sí nos recordamos. Para crear el sitio virtual, ¿cierto? Para crear nuestro sitio virtual, debo ir a la administración del Windows Server, ¿cierto? Esa carpeta que nosotros publicamos o subimos, quedó alojada, ¿en qué parte? ¿Dónde quedó físicamente alojada? La que subimos por FTP. En Spop, ¿cierto? www.rot. Y ahí está el taller 4, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Lo que voy a crear es un segundo, un cuarto sitio virtual, le doy por nombre taller 4, nuevo sitio. La idea es ir viendo qué puertos estamos trabajando y revisando para no haber duplicidad. Por ejemplo, estoy viendo que tengo el puerto 81, el 82 y el 83 ocupado, por lo tanto este va a ser el 84, ¿cierto? Puerto 84. Entonces, sería añadir website, en el nombre del sitio, el mismo nombre, mantener el estándar de la carpeta del proyecto, en este caso taller 4. A continuación, ver la ruta física, el physical patch, para saber dónde va a estar alojado el sitio. Busco la ruta, por eso nosotros necesitamos saber dónde van a estar nuestros contenidos. Luego defino la IP. Aquí yo puse dos tarjetas de red, tenía instalada mi máquina, por eso me muestra dos IP. Lo que pasa es que puse una para modo NAT, para hacer algunas descargas, pero la que estamos usando es la estática, ¿cierto? La Nintendo. Aquí yo definiría si es por HTTP o HTTPS. Por el momento, HTTP. Si fuera por HTTPS, el puerto cambia, ¿cierto? 443. Como estamos por HTTP, lo voy a ocupar por el puerto 84. Y estaríamos OK. Lo que tenemos que editar en el taller 4 que hicimos, es ir a la pestaña ASP para cambiar lo que son los archivos de inicio. ¿Cierto? O el default document. Ya que está aquí, default document. ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que el index ASP no está, ¿cierto? Entonces hay que agregarlo, porque nosotros tenemos que decirle, o indicarle a nuestro servidor web, quién va a ser nuestro archivo por defecto que va a abrir la garfa. Claro, bien. Entonces ahí debo decirle, hicimos un index ASP, en ninguna parte está. Si estuviese, por ejemplo, fuera un HTML, yo lo pondría en primer lugar. Entonces, como no existe el index ASP, añado, creo, ¿cierto? El archivo, o sea, el redireccionamiento de archivo, y lo publico en el primer lugar. Como index.asp. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Cierto? Nuestro sitio está funcionando, y vamos a probar en el cliente ahora si esto está corriendo. ¿Ya? Voy a mi navegador. Voy a mi navegador. ¿Cierto? Abro el puerto 84. La IP 84, ya aparece mi sitio, o mi formulario ASP. ASP. Incluso como mi navegador está más actualizado, soporta HTML5, y va mostrando, ¿qué cosa? El placeholder y el required, que ahí está la validación que hicimos nosotros. Entonces, como lo aplicamos, los campos no pueden ser masivos. Y además, debe mantener el largo de los 12 caracteres, de los 10 por acá, y de los 10 por acá. Entonces, si esto está correcto, ¿qué es lo que debería pasar? Grabar, y va a pasar al archivo que le dimos por nombre mostrar. Y ahí debería ser registrado en una base de datos, ¿cierto? No, 12, solamente. Ah, 12. Y ahí como simulamos que grabamos, porque estamos solamente probando el POS, ¿cierto? Que este documento tomó las variables y las deberían haber enviado a la tabla de una futura base de datos. Y ahí vuelvo. Esto ya funciona. Hasta ahí. Ya, hasta ahí. Nada difícil, ¿cierto? Nada difícil. Lo que deberíamos crear ahora es instalar el servidor de base de datos para hacer el siguiente paso. Para poder después hacer el registro. Claro, y guardarlo realmente y hacer la conexión que sería lo de BC, que no lo tenemos listo. ¿Ya? Entonces, como esto ya funcionó, fue un formulario súper sencillo, vamos a generar ahora la instalación del SQL Server. Que algunos ya lo tienen casi listo, se los di como tarea, o si no, lo instalamos ahora. ¿Ya? Puede hacer la del SQL Server, ¿cierto? ¿No? ¿Qué requisitos necesito para instalar el SQL Server? Requisitos, sí. Net Framework. Haber instalado, ¿qué cosa? ¿Cierto? Todos los paquetes adicionales que iban, los cortafuegos deshabilitados, me pide que tenga una cuenta de administrador, que tenga una hiperestática, ¿cierto? Eso es como los requisitos básicos. ¿Ya? Los requisitos básicos. Entonces, necesitamos en esta máquina, así o sí, tener SQL Server para poder empezar a trabajar ya con la comunicación a motores de base de datos. Y seguir practicando el futuro con más formulario y empezar a insertar. ¿Ya? Después, cuando ya tengan un poco más de experticia, deberíamos tener unas dos máquinas virtuales, ¿cierto? Dos servidores, en el cual uno va a tener el Internet Information Server con las aplicaciones, y en otro va a estar la base de datos, ¿cierto? Va a ser un modelo MVC, va a ser un modelo vista controlador que separe por capas la programación, ¿cierto? En uno el código fuente, en otro la base de datos, y entre ellos se comunica. Claro, representa una capa, porque en los modelos, ¿cierto? MVC, como varios modelos de desarrollo web, son capas de lógica, negocio y base de datos. Entonces, tú los separas. Entre más capas tienes, menos tolerancia a falla ocurre. Esa es la lógica. Ya. Con respecto a la instalación, entonces, como estamos usando Windows Server 2008 32-bit, la versión es SQL Express 86, ¿cierto? Ahí debería advertirlo si nos falta algún componente o no, pero la idea es que esto debe estar listo ya el SQL Server. Ya. El SQL Server ya implementado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando están haciendo la creación de los sitios virtuales, ¿cierto? Cuando estamos creando los sitios virtuales con el manager. ¿Se han fijado en este detalle, jóvenes? Por ejemplo, ahora creamos el sitio 4, el sitio virtual 4. Cuando veo la configuración del sitio virtual 4, ¿qué aparece por ahí? El Connection Stream, que va a ser la cadena que se va a generar con el ODBC. Entonces, así yo voy a poder hacer, ¿cierto? El que llame al servidor que puede estar alojado localmente en la propia máquina, que es servidor de aplicaciones más base de datos, o que llame a otro servidor donde está alojada la base de datos. ¿Ya? Entonces, ahí se generan las cadenas de conexión. Para que las vamos revisando, ¿ya? Ya. En la instalación, ¿cierto? Repasando un poco, lo primero que nos pregunta son dos cosas. Está la pestaña de planificar la instalación y está la instalación en sí. No solamente nos basta con instalar el motor de base de datos, hay que instalar la interfaz gráfica también, que se llama Management Studio. ¿Ya? Entonces, voy a la instalación. ¿Y cuál instalo? ¿Cuál de las dos es? Nuevo SQL Server o Nuevo SQL Server Cluster. ¿Cuál tiene que ser? La primera, es una instalación de limpia, ¿cierto? Si ya existiese un servidor de base de datos, él se agrega con el nuevo clúster. Si es nuevo, con la primera. Ahí vamos revisando lo que pide. Yo me preocupo de instalar, configurar el SQL Server. Recuerden que hay que abrir puerto, hay que hacer varias cosas. ¿Cierto? ¿Ya? Me dice que pasó todos los requisitos mínimos, que son de sistema operativo, de RAM, de configuración, de cuenta creada. Y por lo tanto, voy al paso dos. ¿Ya? Vamos a ver qué me va pidiendo el SQL Server. En este caso, en esta ocasión, la interfaz gráfica se va a instalar en la misma máquina. ¿Ya? No se preocupen del cliente tenga el Management Studio, sino que, ¿cierto? En el mismo servidor puede estar alojado. ¿Ya? No hay problema con eso. Si usted quiere hacerlo, también lo puede hacer de forma remota. ¿Ya? No. No hay exigencia. La licencia, ¿cierto? Recuerden que es tu edantil, por lo tanto, no aparece nada. Es de Trinerspark. ¿Cierto? Avanzamos en la licenciamiento. Aceptamos los términos de acuerdo. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Leyeron? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya leímos? ¿Ya? Vamos con la revisión más de componentes que puedan ser faltantes o restantes. Y comenzamos con la instalación. ¿A ver qué nos va a pedir ahora? Recuerden que durante la instalación va a pedir una cuenta. La cuenta que se llama del superusuario. El S. Ah. El S.A. Hay que crear una contraseña. ¿Ya? Vamos resolviendo errores que pueden pasar ante la instalación. Ninguno. Firewall desactivado, ¿cierto? Me dice o me aplica acá que la configuración del servidor es la correcta. Grupo de trabajo. Nombre de máquina. Solamente una advertencia que me dice que el Microsoft Net Application Security ¿cierto? Podría estar deshabilitado. Pero no es error. Es la advertencia, ¿cierto? Por lo tanto, igual pasa. Pasa. Igual pasa la instalación. ¿Ya? ¿Qué instalamos acá? ¿Qué instancia instalamos? Todas, ¿cierto? Para que la primera el Database Engine es el motor de base de datos. ¿Ya? El SQL Server Replication para que era si tengo dos servidores de base de datos pueda generar una replicación remota entre ambos para hacer duplicidad, ¿cierto? Y el SQL Client que es una herramienta para yo generar ¿cierto? la administración también del motor de base de datos. Pocas palabras. En resumen se instalan los tres. ¿Ya? la instancia jóvenes se deja por defecto acá. No se hace ningún cambio la instancia de SQL Express. ¿Cierto? Y vamos a comenzar. ¿Qué se hace acá, jóvenes? Pregunta. En esta etapa. ¿Qué debo agregar? En Account Name debo agregar un usuario que tenga privilegios de administrador pero del sistema operativo que en este caso está el Administrator ya existe. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Lo voy a buscar dentro del propio sistema operativo y lo pincho en el Administrator. El primero que aparece ahí y además de ello agrego la contraseña de ese usuario. ¿Ya? Y nos vamos a siguiente. Esta es una de las partes más importantes, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahí? Modo mixto, ¿cierto? Al aplicar modo mixto se habilita una pestaña de contraseña. Esa contraseña que vamos a dar nosotros ¿para quién es? Para el SA. Muy bien. Por eso dice que se va a habilitar el superusuario. No dice específicamente SA pero sabemos que es para el SA. Habilitar modo mixto y luego más abajo añadir ¿a quién? Al usuario que agregamos en la pestaña anterior que en este caso fue Administrator va a esperar un segundo ¿cierto? Y no cargó. No cargó el usuario. ¿Sí? Siguiente. Ya. Un informe de errores no los quiero revisar y ahora recién empieza la última revisión de la instalación y les damos OK. ¿Cierto? Y empezamos la instalación real o oficial. Luego de la instalación viene la configuración del motor de base de datos. ¿Cierto? Abrir puertos levantar servicios y después de ello instalamos el management studio. ¿Cierto? Entonces con eso vamos a terminar por lo menos la clase de hoy día. ¡Vpolitpieza! ¡Maldita! 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 ¿Verdad? Gracias. 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 El Management Studio también tiene que ser la versión 32 bits, ¿cierto? O también llamada x86. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. La instalación del Management Studio es parecida a la instalación del propio motor de base de datos, se parece mucho la interfaz, ¿cierto? Son los mismos leads que se hacen, incluso cuando pide licencia también es igual porque licencia estudiantil. Gracias. 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 Muchísima. Gracias. También hace una revisión de los requisitos faltantes. Pasa también. me pregunta ¿cierto? ¿dónde se va a instalar? en el mismo motor porque es la misma máquina licencia tampoco me pide ¿cierto? acepta términos nuevamente, perfecto instala las herramientas básicas que vienen y comenzamos la instalación ¿ya? una vez que estén listos ¿cierto? la prueba que deberían hacer es entrar con el con el management studio al servidor en forma local con el SA ya estaríamos listos entonces se conectan con el usuario SA como ya tomó por defecto el nombre del servidor no es necesario buscarlo en la red ¿cierto? porque está en la misma máquina si fuera un servidor en otro lugar lo deberíamos buscar autentificación usuario SA y la contraseña claro el superior le decía listo conecto estamos bien hasta este punto jóvenes tienen que tener listo la próxima clase hasta ya que la interfaz gráfica pueda conectarse al motor de base de datos para poder hacer una base de datos una tabla y empezar a trabajar con las conexiones ¿cierto? ¿ya? de hecho lo único que veo por el momento son las bases de datos por defecto que trae el sistema que son cuatro ¿cierto? y eso ya nos asegura que estamos trabajando dentro del servidor listo jóvenes ahí terminaríamos por lo menos por hoy día cuiden las máquinas virtuales hagan el respaldo ahora es momento de hacer respaldo miren que todo esto lo pueden perder de un momento a otro lo que llevan ¿cierto? y ya son varias semanas de trabajo ¿ya? 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 ¿ya?